El diablo no soporta que recemos las tres aves María para la salvación de los pecadores. El demonio apuñaló violentamente a la pobre Gema diciéndole, reza por ti mismo, no por los pecadores. La joven rezaba a menudo por los conversos y por los peores pecadores porque sabía que Satanás no podía soportarlo. El poder de las tres aves María a la Virgen María son un instrumento efectivo de salvación. Ella les da la bienvenida y siempre cumple esta petición. Cooperemos con su proyecto de amor para salvar a todos sus hijos. Primer Ave María para la salvación de nuestra alma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segunda Ave María, por la conversión de toda nuestra familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercera Ave María, para la conversión de los pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria en el cielo, la propia Virgen te hará saber el gran bien que has hecho con esta oración. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.